Hola, no quería dejar pasar esta fiesta de la Sagrada Familia sin reflexionar en el mensaje fundamental que esta fiesta trae para los padres y las familias hoy. Jesús nace en el seno de una familia, la familia de José y de María. Y la razón fundamental es que en su humanidad Jesús necesita de una familia para poder llevar adelante la misión que el Padre le encomendó. Es decir, la misión de salvar al mundo, de perdonarnos los pecados, reconstituir la relación con Dios y la relación entre nosotros y de esa manera darnos una vida nueva. De esta manera, la Sagrada Familia nos dice la importancia capital que tiene la familia en poner aquellas condiciones necesarias para que cada hijo pueda descubrir cuál es su misión en la vida. Y por lo tanto, que puedan descubrir cuál es su camino y de esa manera vivir la vida con pasión y llena de felicidad. Las condiciones son, a mi entender, tres. La primera y fundamentalmente es la fe. Efectivamente, la fe es acercar a los hijos a Jesús. Y cuando vos acercás a tu hijo a Jesús, lo estás acercando a la luz, porque Jesús es luz. Con esa luz que le da la fe, ellos van a poder discernir cuál es el camino, qué opciones tienen que tomar, cuáles no tienen que tomar. Van a poder evitar estar perdidos en la vida e ir viendo cuál es esa misión, esa vocación que Dios les tiene reservada. Y a través de la cual, ellos van a poder alcanzar esa felicidad que todo padre desea para sus hijos. Pero la fe no basta, no alcanza. Es necesario que también los padres sepan acompañar el proceso educativo de sus hijos. Es necesario que los padres aprendan a conocer a sus hijos. Es cierto que para ser padre se aprende siéndolo. Pero también es cierto que tener un marco de referencia que oriente es muy importante. Hoy, lamentablemente, no nos enseñan a ser padres. Nos enseñan, sí, a cómo poder ganarnos la vida. Pero a cómo querer un hijo y acompañar a un hijo a lo largo de la vida, lamentablemente, eso no nos enseñan. El amor es necesario, pero no es suficiente. También hay que saber amar. No basta amar, sino que también hay que saber amar a los demás. Y por último, la tercera condición que me parece fundamental es la condición del testimonio de vida. Tenemos que, como cristianos adultos, transmitirle a los hijos, a los niños, la alegría de la fe. Y la alegría de una vida que descubrió, que desentrañó esa vocación, ese sentido profundo que la vida tiene a la luz de la fe. Transmitir la fe, testimonio de vida y una adecuada educación. Creo que son tres parámetros, tres columnas sobre las cuales se asienta toda la educación de los hijos. Y que le van a permitir a los hijos alcanzar su vocación. Así como la Sagrada Familia supo custodiar, supo acompañar la humanidad de Jesús para que Él pudiese realizar su misión en este mundo. Amén.